Hola a todos, soy Hola. Hoy en nuestro canal vamos a ver 20 curiosidades asombrosas que quizás no conozcan. 1. El alce es el animal nacional de Suecia. 2. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. 3. En Japón es común regalar sandías cuadradas porque son más fáciles de empacar. 4. Las ballenas azules, los seres más colosales que jamás hayan habitado la tierra, pueden alcanzar longitudes superiores a los 30 metros y pesar más de 130.000 kilogramos. Esto es más extenso que tres autobuses y más pesado que tres camiones. 5. Las hormigas nunca duermen. 6. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. 7. La tela de araña es el material más resistente creado por la naturaleza. 8. El monte Everest no es la montaña más alta del mundo. Aunque es la más alta sobre el nivel del mar, el Mauna Kea en Hawái es más alto desde su base en el lecho oceánico. 9. En Noruega hay un pueblo llamado Hel. A veces incluso hace frío en el infierno. 10. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal en Siberia. Contiene aproximadamente el 20% del agua dulce no congelada del mundo. 11. En Islandia hay una aplicación de citas llamada Islendinga App que verifica si dos usuarios son parientes antes de que puedan salir en una cita. Esto se debe a la pequeña población y la compleja genealogía islandesa. 12. En China hay edificios que albergan a más de 30.000 residentes. 13. En Finlandia existe un campeonato mundial de lanzamiento de teléfonos móviles. Los participantes compiten para ver quién puede lanzar su teléfono más lejos. 14. La gran muralla china no es visible desde el espacio exterior sin ayuda. Es un mito común pero la realidad es que no es lo suficientemente ancha como para ser vista desde tan lejos. 15. En Escocia hay una isla llamada Eigi donde todos los habitantes son dueños de la tierra en común. No hay propietarios individuales y las decisiones se toman en asambleas comunitarias. 16. En Australia hay un árbol llamado Árbol de la Vida que tiene una apertura en su tronco lo suficientemente grande como para que un automóvil pase a través de él. Se encuentra en el Parque Nacional de Purnolulu. 17. En Japón hay cafés con búhos y gatos donde los clientes pueden interactuar con los animales mientras toman café. Estos cafés son populares entre los amantes de los animales y los turistas. 18. En la isla de Okunoshima en Japón hay más conejos que personas. Los conejos fueron liberados allí después de la Segunda Guerra Mundial y se han multiplicado desde entonces. 19. En la ciudad de Colma, California hay más tumbas que residentes vivos. Es conocida como la ciudad de los muertos. 20. El monte Thor en Canadá tiene la caída vertical más alta del mundo. Su pared de granito se extiende 1250 metros hacia abajo. Se acabó por hoy amigos podéis suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo. Hasta pronto.